Música Me llamo Carlos Gamboa Hernández, soy asistente de mar y tierra de la Regencia Ambiental y el PGA de APM Terminals, el proyecto que está construyendo el megapuerto. Nos encontramos en el punto donde está ubicada la estación hidrométrica. Esta estación, mediante un aparato que está a 50 centímetros bajo la superficie del agua, nos permite determinar corriente, velocidad y dirección de la corriente, el caudal del río y además de esas dos mediciones también se mide la turbidez del agua. La importancia de la medición del caudal del río es por el aporte de sedimentos que está produciendo en lo que es la futura dársena. El sedimento afecta desde el punto de vista de que va a volver a rellenar el fondo marino que ha sido dragado. Entonces es importante saber cuánto sería la inversión que hay que hacer para dragar y qué tan constante se debe dragar. Otras mediciones que estamos haciendo en el sitio, uno de ellos es el control de la erosión de la playa, en más o menos 9 kilómetros de playa, levantando las alturas de la playa, el ancho de la playa, el posible crecimiento o decrecimiento de la playa cuando entran los grandes oleajes. Normalmente los miércoles salimos al mar, hacemos una medición de parámetros físico-químicos, corrientes marinas y la dirección de las corrientes marinas. Esos parámetros físico-químicos son la salinidad, el oxígeno disuelto, el pH, la turbidez del agua, que es la más importante por el asunto de los sedimentos suspendidos, temperaturas. Y hasta el momento ha dado cero impacto o niveles que no son detectados de afectación. Se regresa al río y en el río se realizan cuatro muestrados más para ver efectos en el río también. Al final terminamos el día regresando al muelle con los datos. Con esos datos determinamos si hayan habido cambios a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si la turbidez en el mar llegara mayor de 30 NTO en la zona de arrecifes coralinos, las labores de dragado deberían detenerse, de acuerdo con lo escrito en el estudio de impacto ambiental. Además de estas mediciones, tenemos aparatos ubicados en dos sitios. El primer aparato es la boya oceanográfica. Esta boya maneja también mediciones de turbidez, velocidad de corrientes, dirección de corrientes en tres secciones bajo el agua. Y en tierra tenemos la estación meteorológica para medir velocidad de viento, precipitación pluvial, temperaturas, humedad del aire. Junto con todos esos aspectos que hemos visto, la presencia nuestra acá también tiene importancia porque atendemos situaciones como animales silvestres dentro del recinto de APM. También otras situaciones cuando podría haber un evento de contaminación, nos corresponde a nosotros establecer las primeras bases de datos y de colecta de evidencias por el caso de que la contaminación sea hecha por otras personas que no son APM Terminals y poder liberar a la empresa de situaciones a ese nivel.